Comencemos, comencemos, comencemos. Bueno, cierren los ojitos para que sientan su mensaje. Si están concentrados con los ojos cerrados y les habla, lo sienten más personal. Como que sienten, ahí me está hablando el señor. Pregúntale algo. Algo que tú quieras saber. Que te preocupe. Una solución. Señor, aquí estamos reunidos para que tú nos hables. Nos digas las cosas que tú creas que son importantes de saber. No estoy concentrada. Espérenme que no estoy concentrada. Es que siento mucho cansancio, pero no es mío. Esto no es mío. Yo no estoy cansado. Aquí hay una mujer que está llorando. En este momento está llorando. Se siente que no encuentra como una solución a lo que le está sucediendo. Tiene un peso en todo el cuerpo. Desde la cabeza hasta la espalda. Se siente como si estuviera cargando un bulto muy pesado. Dice que todo lo que te está pasando es porque tú lo buscaste. Fueron malas decisiones. Y que eso que sientes es porque hay alguien que tiene mucha rabia contigo y te entierra un chuzo en la cabeza. Como en la sien para desesperarte. Y conjuraron un muerto para que lo cargues todo el tiempo en la espalda y te sientas cansada. Sin ánimo, sin ganas de vivir. Dice que tienes que orar mucho y que la oración no puede ser con pereza ni acostada. Ni cuando ya te vas a dormir de afán, sino concentrada. Pidiendo liberación y sanación. Dice que tú sabes el error que cometiste. Dice que esas son las consecuencias que se pagan. De hacer las cosas mal. Que tú sabes de qué te está hablando. Que si oras mucho y se lo pides con fe, él te va a ayudar. Pero que es más perseverante la persona que te está haciendo daño que tú con la oración. Que te da mucha pereza orar. Y que cómo quieres estar bien si no oras. Tienen un chuzo en el corazón tan... Ay, el cansancio tan maluco que yo siento es de ella. Ay, señora, ayúdala y dale fuerza. Dice que va a esperar a que tú se lo pidas con fe. Porque tu fe es muy tibia. Y tienes que aumentar mucho la fe. Que las lágrimas nunca van a solucionar nada. Hay una persona que siente un dolor en la nariz. Como una presión. Como si alguien le estuviera partiendo la nariz. Y se le tapa mucho. Mucho, mucho. Me dificulta respirar. Pero es como un dolor así. Uy, siento la nariz como aplasta. Como si... Me estoy andando con una piedra. Dice el señor que... Tienen como unos muñecos con unos algodones pegados a la nariz. Que tomes los productos para destapar la nariz de la congestión. Pero que antes de usarlo, destapen el tarrito. Y lo exorcices con la oración que está en YouTube. Oración para exorcizar el agua. Y después, oración para exorcizar los medicamentos. Que hagan los dos con este producto. Y que te los empieces a aplicar. Y hagas el rosario. Y que así se te va a quitar. Porque tiene que ser con mucha fe. Estaba preguntando que por qué no podía respirar. Y que por qué en la noche era peor. Porque en la noche aprovechan a hacer más cosas. Porque estamos dormidos. Indefensos. No hay oración. No hay nada por ahí. Activo. Entonces le funciona más la brujería. Dice que hay una mamá muy preocupada por un hijo. Porque ese hijo se fue de la casa. Y está por malos caminos. Dice el Señor que la única opción que tiene es orar por él. Y limpiarlo espiritualmente como yo les he enseñado que se acueste. Y haga de cuenta que ya es él con el rosario. Lo limpie. Para que él reaccione. Que se metió con una niña. Que está por los caminos equivocados. Y él. Como si le hubiera. Como si él hubiera sido infiel. Y ella se está vengando de él. Y lo tiene así. Haciéndole cosas para destruirlo. Como que él esté loco. Desesperado en la calle. Y él escucha solo voces del diablo. Que le dice que haga cosas malas. Como está tan alejado de la oración. Todo eso le funciona. Le dice a la mamá que no llore. Que tranquila. Que. La oración tiene poder. Que ella puede rescatar a su hijo. Con mucha fe. Que lo que pasa es que muchas personas. Creen que orar es una vez a la semana. Un ratico. Ya con sueño. Cuando ya se van a dormir. De afán. Con pereza. Y que la manera de pelear contra el diablo. Y de alejarlo. Y arrebatarle. A nuestros seres queridos. Es con la oración fuerte. Sin pereza. Oraciones de guerra. De pelea espiritual. Así es señor. Yo sé que sí funciona. Dice que hay una persona aquí conectada. Wow. Qué lindo. Hay una persona aquí conectada. Que. Le ha pedido mucho. Un milagro muy grande. Y que se lo va a dar. Yo veo plata. Y bastante. Dice que te va a dar. Un dinero. Muy importante. Pero que recuerdes que hay que compartir con la gente que necesita. Que ese dinero tú no lo vas a estar esperando. Porque es mucho. Y te lo va a regalar. Para que estés bien. Pero también para que ayudes. Y te está diciendo que. Des las ayudas. A las personas que se conectan acá en las redes de nosotros. Porque son las personas que están cambiando. Que puedes repartir mercaditos. Medicinas. Que yo te ayudo con eso. Que podemos hacer un en vivo. Para que la gente que necesita. Se conecte. Y se les dan mercaditos. Que hay que compartir las bendiciones. Amén señor. Que bueno. Yo también quiero señor. Yo también comparto señor. Tú sabes. Hay alguien que está aquí conectado. Pero pongan atención a esto que yo voy a decir. Hay alguien que está aquí conectado. Que se va a ganar la lotería. Buena madre. Bastante plato. Y al señor no le gustan los juegos de azar. Pero dice que. Esa persona va a soñar el número. Va a soñar el número. Se la va a ganar. Porque se la merece. Porque con eso va a ayudar a muchas personas. No tiene malas intenciones. Ni malos deseos en su corazón. Ni va a hacer cosas malas con ese dinero. Va a soñar con el número y se lo va a ganar. Qué bonito. Yo sí me alegro mucho. Ojalá ayuda a mucha gente. Y multiplique el dinero para que siga ayudando más y más y más. Amén. Amén, señor. Amén. Me dijo algo, pero no le voy a decir. Porque es algo mío. Bueno. Ay, hermoso señor. Dice que hay una mujer que le está preguntando. Que la respuesta es sí. Le está preguntando algo. No me está diciendo que le está preguntando a ella. Y que ella sabe que le está respondiendo a ella que sí. Y que ya. Que ya. Que sí. Y es ya. Y es ya. Dice que necesita que. Crezcamos espiritualmente. Y que llenemos la mente de información. Porque él no quiere que estemos sufriendo todo el tiempo por dinero. Porque el dinero es una distracción. Que él quiere que las personas estén tranquilas. Pero que para poder estar tranquilo. Hay que también aprender a manejar las bendiciones del dinero. Porque muchas personas entre más ganan, más gastan. Y que ellos. Permiten que nos vaya bien. Para que tengamos tranquilidad. Pero que nosotros. No lo vemos así. Sino que. A más ingresos, más gastos. Entonces nunca va a haber dinero que nos alcance. Y que esa no es la vida. Que quieren que tengamos tranquilidad financiera. Paz. Que estemos enfocados en lograr nuestros sueños. Pero que eso tiene que ser con una buena administración del dinero. Que aprendamos muchas cosas. Que lean libros. Y le dice al grupo. Que está emprendiendo. Que se preparen para ser líderes. Que él quiere que aprendan rápido. Porque ese liderazgo les va a servir también para su propósito de vida. No solamente para ganar dinero. Que el dinero va a ser una consecuencia de los buenos actos. Y que todas las personas que se dejen enseñar van a salir adelante. Dice el Señor que mientras el mundo sufre por muchas cosas. Que hay sufrimientos que son tan innecesarios. Pero que las personas por estar tan alejadas de él es que sufren realmente. Pero que no tendría que ser así. Porque cuando estamos con él entendemos que todo hace parte de un proceso. De un aprendizaje. Hay un hombre que le está preguntando sobre una enfermedad que si lo va a sanar. Dice que no se ha sanado por la amargura que tiene en su interior. Que en el momento en que sane su corazón. Va a sanar su cuerpo. Hay una mujer acá conectada que el Señor me muestra que le duelen mucho los dientes. Los dientes de abajo. Y es como si la boca le supiera todo el tiempo como a sopa. Como si se estuviera comiendo una sopa. Dice el Señor que es que quieren que coma mucho. Coma, tenga hambre y coma y coma y coma para que se engorde. Que tome agua exorcizada para que limpie los dientes porque se los quieren tumbar. Y para que limpie su estómago porque le ha recibido cosas de comer a personas. Y con esas cosas es que la tienen así. Su estómago tiene muchas cosas de brujería. Y que tomando el agua exorcizada va a empezar a sacar, a eliminar todo eso malo. Que recuerden que no le deben recibir a nadie cosas de comer ni de tomar. Que se cuiden mucho. Que el mundo está muy dañado. Hay mucha gente haciendo mal y están ocultos. Que todos deben despertar para que descubran a todos los que están ocultos. Apenas dije eso, el demonio me gritó duro. Como que cállate. Yo solo me callo cuando Dios me diga que me calles. Tú no me mandas a mí. Desgraciado. Dice el Señor que ore mucho. Que empareja. Que no es solo las mujeres solas, sino con sus esposos y con sus niños. Que la oración es más poderosa. La familia unida. No cada uno aparte en sus habitaciones. Los papás solos, los hijos solos no. Son en familia. Unidos todos al mismo tiempo. Hay una persona, yo creo que es una mujer que siente un dolor de cabeza muy fuerte. Pero el dolor no es como en la cabeza acá en la frente, sino atrás. Como en el cerebro. Dice que no te vayas a tomar ningún medicamento para dormir, ni para la depresión, ni nada que te manden psiquiatras. Y que no te vayas a dejar internar en un hospital, que eso es brujería, que eso no es nada, ninguna enfermedad. Que ores mucho y te apliques agua exorcizada en la cabecita y te la tomes también. Hay alguien que le está preguntando al Señor si cambia de trabajo. Él le dice, haz lo que te diga tu corazón, es tu decisión. Donde te sientas mejor, más tranquilo. Donde sientas que vas a poder tener más tiempo para descansar y compartir con tu familia. Y para cumplir tu propósito de vida. Porque no todo es trabajo ni diversión. También hay que cumplir el propósito de vida. Una mujer que le duele mucho el corazón. Y le dice al Señor que si está enferma del corazón, le dice que no. Que eso es espíritu. Que no, no es ninguna enfermedad espiritual el ataque. Ay Dios mío. Dice que sigan orando, que Él quiere mandarle muchos mensajes, pero que cada uno los va a ir recibiendo en el momento adecuado. Que hoy le habló a los que les tenía que hablar. Pero que no desistan en su fe. Que Él tiene una respuesta para cada uno de ustedes. Que cada uno va a entender su respuesta en el momento que tiene que ser. Amén y amén, 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 amén. Señor, gracias. Ay, Dios santo. Ahí escríbame en el chat si le respondió. A mí me respondió, a mí me respondió, a mí me respondió, a mí me respondió, a mí no me respondió. Para yo leer, a ver, a quién le respondió. Pues sé que no le respondió a todos porque hay muchas personas conectadas y no dio muchas respuestas. Pero sí dio cosas muy interesantes. A mí me dio una respuesta interesante. Ajá, qué linda, amén, qué hermosura. Aumenta más mi fe, amén, gloria a Dios. Qué bonito. Ay, el Señor es muy bello. Si ustedes quieren que el Señor les hable más seguido, oren más. Beatriz dice que le respondió. Ay, ay, Adriana le respondió eso. A mí me respondió, Alejandra, ay, qué bonito. A mí me encanta cuando ustedes sienten la respuesta porque yo no sé ni qué era que les están diciendo. Yo no sé ni de qué se trata, de qué. Tiene que ya, que ahora, que sí, que no. Yo que voy a saber qué les está diciendo. Él no me va a decir a mí las cosas de ustedes. Hay gente que me dice, tú un día me dijiste tal cosa y paso. Y yo ni me acuerdo, por Dios santo, que le digo. Eso no soy yo. Es Dios que llega en un momentico. Hay gente que me dice, ¿se acuerda que usted me dijo yo? Eso pasó yo. Ni me acuerdo. No soy yo, es el Señor. Un escalofrío muy fuerte. Adri, ponte a hacer el rosario duro. ¿Listo? Karina, a mí me respondió. A mí me dio la respuesta. Albert. ¡Wow! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! A mí me encanta leer eso. Ay, mire, Sandy, que soñando con números. Ay, hace que va a ganar la lotería, que la gane. Pero el que se la gane y me pida una asesoría. Yo le digo qué hace para que invierta el dinero, lo multiplique, no le vaya a pasar. Como una historia que yo cuento en la red. Que digo que un mendigo le pidió al Señor que le ayudara a salir de eso. Y el Señor le dio mucho dinero. Y después se le olvidaron todas las promesas. Y al año se quedó sin un peso. Y volvió a lo mismo. No quiero que el que se va a ganar aquí la lotería vaya a quedar sin un peso, pues, ni por el berraco. Hay que hacer inversiones. Ayudar a la gente que lo necesita y hacer inversiones para asegurar el futuro. Porque si una persona tiene un ingreso, que se llama un ingreso pasivo, o sea, un ingreso sin tener que trabajar. Sino que le va llegando y le va llegando y le va llegando. Entonces, esa persona puede dedicarse a hacer su propósito de vida. O sea, yo, uy, yo no, la hora de tener un ingreso pasivo para yo dedicarme a trabajar más duro todavía en la obra del Señor, mejor dicho. Y conectarme por aquí, hacer donaciones, ayudas a todos los que se conectan con nosotros. Uf, claro. Bueno, según lo que, mira, a mi esposo le respondió exactamente como tú lo dijiste. Wow, Mayra. Me tienes que mandar el testimonio por el privado, pues, para que nadie sepa tu vida personal y todo eso. Pero me mandas el testimonio para yo saber. A mí me gusta que me cuenten las cosas. Escríbanle al número de mi mamá y le dicen, Doña Nelly, mire que Sandra dijo esto, dígale que a mí tal cosa. Y mi mamá me cuenta, a mí me gusta escuchar eso. Mira, a mi esposo le respondió exactamente como lo dijiste. Qué lindo. Miren, lo del tema de la lotería. Yo le voy a decir algo. Sabemos que esos juegos no le gustan a Dios, los juegos de azar, la lotería, los juegos de casinos y todo eso. Porque eso es del demonio que pone a la gente a hacer eso para gastar plata y no les da plata. Yo le digo al Señor, Señor, mira, si esa plata es del diablo, es mucha. O sea, ayuda a que eso caiga en buenas manos, porque en buenas manos eso se cambia la intención. Yo se lo he dicho al Señor y no le he dicho como que, bueno, yo quiero. Yo digo, si estuvo voluntad algún día, pues mándame una plata bien grande que yo sí hago cosas maravillosas por la gente. Eso, él le manda plata a la gente que tiene buenas intenciones. Vamos a ver, miren, mucha gente está diciendo que le respondió a Ignacio, esto está muy bello. De verdad que me encanta que hoy haya respondido a mucha gente. Esperen que me están pidiendo el teléfono para mandar los testimonios. Manden esos testimonios que a mí me encanta escuchar. Y después yo cuento las historias. Yo digo, vea, me contó una persona esto y esto y eso. Ahí lo puse el número. Ustedes lo saben, el número que siempre ponemos en las redes ya de donde se piden las citas, los propósitos. Llevo un año soñando. Les voy a decir una cosa. Yo en estos días soñé un número. Y miren esto. Yo veía el número clarítico, o sea, de dos en dos. Y me decían, repítelo. Y yo lo repetía. Y lo veía al derecho, al revés. Y luego lo vi en otra imagen, en el mismo sueño. Y me decían, repítelo, repítelo. Y yo era ta, 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 ta. Y cuando me desperté no me acordaba. Y yo, bueno, madre. Ah, no. Yo se los digo de una vez. O sea, yo, Sandra Parra, si me hubiera acordado, voy y los hago. Y yo le digo, señor, perdóname si esto no te agrada esa platica. Pero si me la gano, tú sabes que yo voy y eso lo reparto en Mafa Internacional. Y le doy casa al que no tenga casa, comida al que no tenga comida. Y lo que sea malo, por ahí se limpia. Yo sí. O sea, les digo una cosa. Dios sabe y él conoce mi corazón. Y él diría, si él lo da a una persona mala, pues va y deshace con esa plata. Pero donde yo me consiga un dinerito como la lotería, les digo, pues, que llueve plata por esta red social. Yo ahí mismo empezaría, bueno, vamos a ver quién no tiene casa. Vamos a hacerle una casa. Vamos a comprar esto. Vamos a dar mercados. Mejor dicho, a repartir. O sea, al señor no le gusta eso. Y él no apoya los juegos de azar, ni las loterías, ni esas vainas. Pero yo digo que si yo soñara con él, pues yo soñé con el número, pero no me acordé, entonces no lo hice. Pero si yo llego y me acuerdo, yo pido perdón a Dios. Y le digo, señor, si no quieres que vaya, ponme todos los obstáculos. Y si quieres que lo haga, déjame llegar. Se lo pido. Y después ayudo. Después ayudo. Y ahí lo malo se iba a carajo. Y el diablo queda, ah, ¿cómo así que la plata es tuya y se está usando para buenas horas? Pues ahí se limpió. Cancelado en el nombre de Jesús, son pendejadas mías. Pero la verdad, deseo con todo mi corazón que se la gane alguien con un corazón bien bello. Y vaya y ayude al mundo entero. Y vaya y haga cosas bellas por su familia. Y se hay que hacer su propósito de vida. Y no deje que el diablo le cambie su corazón y ayuden a los enfermos, y ayuden a los niños, y ayuden a las mujeres abandonadas, maltratadas. Que ayuden a los animalitos que están abandonados, a los ancianitos. Uy, hay lugares de ancianos abandonados donde no tienen dinero. Y los pobres ancianitos son de un lado para otro, los echan, su familia no los ayuda. Eso es impresionante. Yo sí quiero tener mucha, mucha plata para que, mejor dicho, para poder ayudar a la gente que lo necesita en todos los sentidos, espiritualmente y físicamente. Así sea, señor. Bueno, mi Dios me los bendiga. Yo me voy. Voy a salir a comer un ratico con mi esposo. Que quiero ir como a despejar la mente que he trabajado mucho y quiero como compartir con mi esposo que lo tengo cerca y a la vez tan lejos porque nos mantenemos tan enfocados trabajando en la misión que, mejor dicho, no tenemos como tiempo de muchas cosas que son necesarias en pareja. Así que, no dejemos que la monotonía llegue a nuestra vida. Vamos a hacer todo al tiempo. Deporte, entrenamientos, trabajo, compartir en familia con los hijos, con los esposos, viajar, ayudar, cumplir sueños de la mano del Señor. Un abracito, que el Señor me los acompañe y espero sus testimonios. Chao, chao.